La Policía Nacional de Magdalena Medio, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Bomberos y otras entidades hicieron parte de la intervención a las chatarrerías y puntos de reciclaje de la Comuna 1 con el fin de verificar la legalidad e inspeccionar los posibles objetos hurtados en el puerto petrolero. Jimmy Picón anunció que por estos días se vienen realizando estas acciones para evitar la compra de material hurtado por habitantes de calle. Necesitamos reducir los niveles de comisión de delito en Barranca Bermeja, especialmente en la Comuna 1, en el barrio Buenos Aires, donde se han venido presentando diversas situaciones. Esto entre todos con la ayuda de la policía, pero también con la comunidad. Por eso estamos haciendo una acción preventiva y policiva con las chatarrerías para que se evite la compra de material hurtado por habitantes de calles. Gladys Comerciantes envió un mensaje de tomar conciencia a aquellas personas que comercializan estos objetos como tapas de alcantarilla, contadores, entre otros, debido a que hacen un daño a la comunidad. Pues eso le hace un mal a la comunidad realmente, robar por lo menos las tapas de los manjoles, robarse en las tapas de las cantarillas. El daño no es solo para mí, el daño es para la comunidad entera, porque puede ser mi madre, mi hermano, mi amigo, mi tío, un trabajador, pisa una cantarilla esa y se fractura una pierna o la columna o se mata. Y nosotros no tenemos por qué ser reducidores de esos materiales, para nada. La verdad quiero invitar a nuestros colegas a que no le compremos a los habitantes de calle absolutamente nada. La invitación es para que aquellas empresas o chatarrerías que comercialicen este tipo de objetos públicos no lo sigan haciendo y contribuyan al beneficio social.